Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo simplemente vivo. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas. A veces es solo una ruota, puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena, se olvida? ¿Y para qué sin sufrir? ¿Pa' qué si así es la vida, hay que vivirla, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. ¡Eso! Voy a vivir el momento, para entender el destino. Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino. ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena, se olvida? Y para qué sufrir, para qué si duele una pena, se olvida, la, 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 la. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. ¡Mi gente! ¡Mi gente! Voy a reír, voy a bailar, va a que sufrir, empieza a soñar, a reír. Voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola. Voy a reír, voy a bailar, vive mi vida, la, 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 la.